Todo el mundo desea que pasen cosas buenas en su vida, amigo. Pero son pocos los ching... los que hacen que las cosas sucedan. Todo tiene su tiempo. Si alguien te chinga en la vida y no puedes vengarte en el momento, tranquilo, déjalo pasar. Pero cuando se descuiden... ¡Pum! Es cuando atacas. Esa es la venganza más ching... y más pura. Acabar con el enemigo. Total. Todos nacemos para morir, ¿no? Likey.